El periodista Martín H. Fiorani Le doy la cordial bienvenida en estos momentos a nuestro invitado Alen Saavedra, presidente del partido Perú Digital Alen, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días Cuéntanos, por favor, ¿cómo es esto de que es Perú Digital? Cuéntanos, ¿esto tiene que ver con el Internet? ¿Cómo sería realmente el partido que está formando? Bien, gracias Martín por intermedio de tu programa Saludar a todos los peruanos digitales y no digitales del país Te comento un poco El partido virtual del Perú Se va a sostener sobre una infraestructura de tecnología de la información Que ya tenemos actual El país está digitalizado, se puede decir medianamente Y nosotros queremos esa tecnología aprovecharla Para llevar el mensaje político Para que se sumen los jóvenes Tengan un canal por donde opinar Por donde ser partícipes de la política de Estado Eso quiere decir entonces que vamos a tener una serie de plataformas virtuales Que de una u otra manera se van a condicionar Ya las personas recién como estamos llegando a una etapa de digitalización Así como usted tiene su DNI Automáticamente ya de repente usted solamente pasa con su celular Y por ahí la policía lo interviene, pone ahí y usted está digitalizado Todo eso sería entonces para poder hacer la recaudación también de firmas Claro, perfecto Mira, justamente para la recaudación de firmas y evitar todo este trámite Que es engorroso dentro del Jurado Nacional de Elecciones Verificar si las firmas son correctas Son incorrectas incluso Hay posteriores denuncias si es que una firma es incorrecta Porque luego la ven como si fueras falsa Cuando realmente el que firmó no lo hizo bien Entonces nosotros vamos a implementar una plataforma En la que digitalmente conectados con RENIEC Vamos a validar estos datos con el ROP Antes de subirlo a nuestra base de datos De los miembros de nuestro partido Nuestros militantes Eso quiere decir, Alen, que esto va a ser un poco más factible Entonces ya no vamos a tener que ir a buscar el papelito Señora, firme aquí, por favor, el adherente O ser militante, porque todo va a ser totalmente digitalizado Va a ser una nueva era O sea, esta es una nueva etapa que se está haciendo Un partido político realmente digital Porque ahora estamos viviendo la tecnología Así como las grandes ciudades smart, las ciudades inteligentes Las smart cities, es correcto Mira, lo que nosotros vamos a hacer en ambas fases En la fase inicial, que es nuestra campaña política Estamos en la fase primera de la campaña Usar todas las herramientas digitales necesarias O las que están actualmente en el país Para transmitir el mensaje Para agrupar a nuestros militantes Para que ellos sean parte de este gran proyecto político Y en la segunda etapa de ser gobierno Es usar la tecnología para recabar datos Los datos son importantes Hay datos que actualmente No se están revisando o analizando en tiempo real Yo, por ejemplo, te comento Nosotros no sabemos cuál es el índice delictivo, por ejemplo, de Lima No sabemos en tiempo real cuántos delitos se dan todos los días Es qué tipo de delitos Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos todavía en la época de la prehistoria Vas a la comisaría Si bien es cierto, alguna parte se ha digitalizado En algunas partes del país no Entonces no sabemos qué tipo de denuncias Y cómo combatirlo Pero, ¿por qué? Disculpale, ¿por qué crees que no se ha digitalizado? ¿Quién es el responsable? Porque yo todavía recuerdo Que a pesar que estamos viviendo una digitalización actualmente El Poder Judicial todavía pues tiene sus expedientes De rumas y rumas, de expedientes ¿Cuándo debería ser realmente todo digitalizado Y que todo esté en tiempo real Y que sea pues en beneficio de todos los ciudadanos Para poder saber como una transparencia, ¿no? Claro, y aquí te comento Lo que sucede es que tenemos dinosaurios en la política Entonces, son ellos que mantienen vivo este sistema arcaico Lo que nosotros vamos a hacer es transformar la política Llamando a los jóvenes Jóvenes que saben, ¿no? Que tienen el conocimiento Que se han preparado Que lamentablemente no tienen hoy una herramienta Es por eso que el Partido Digital les va a dar una herramienta Para que estos jóvenes muy preparados Puedan ser partícipes de las políticas No podemos permitir que estos dinosaurios que están en el Congreso Nos manejen el futuro a los jóvenes Nosotros hoy tenemos la posibilidad de decidir por nosotros ¿Por qué? Porque finalmente el futuro es nuestro Yo te hago la pregunta Alguien que está en el Congreso Que supera los 60 años de edad Y promueve leyes para los próximos 25 años Él no las va a vivir Nosotros sí Y por qué alguien que ni siquiera está en el mundo digital Que ni siquiera puede transmitir el mensaje digitalmente Tiene que manejarnos el futuro Claro, pero también nosotros podríamos decir, Allen Que esa gran frase que dice Los jóvenes a la acción y los viejos a la tumba Pero en este lado, los viejos hoy en día El adulto mayor, ¿no? Que nos está viendo en estos momentos también ¿Cómo va a poder trabajar? Porque se va a tener que de una u otra manera Preparar, educar prácticamente al adulto mayor Para que pueda utilizar estas herramientas tecnológicas Es correcto Nosotros tenemos dentro del plan ¿No? De nuestro plan La digitalización total De los ciudadanos, ¿no? Vamos a invertir Presupuesto Para que esto sea digital Mira, cuando todo se digitaliza Todo es rápido Todo es eficiente Los datos pueden medirse Analizarse Y estos datos se pueden usar Yo te hago una consulta Por ejemplo ¿Acaso no es sencillo digitalizar Por completo ¿No? La entrega de licencias de conducir? Eso es sencillo Sin embargo Solamente hay dos lugares En Lima Y un piloto que se está haciendo en Piura O sea Nosotros ya hacemos pagos por internet Hacemos pagos por video y teleelectrónica Estamos casi digitalizados Nos va a ser sencillo usar Una licencia digital Sin embargo No invierte Me has hecho acordar Realmente Hace poco También me habían escrito Y me habían dicho ¿No? En plena pandemia Mi abuelita Pues aprendió a utilizar Las redes sociales Porque el nieto Le había enseñado Y sin embargo Al final El nieto Le enseñó a la abuelita Y la abuelita Al final Más de 60 años De matrimonio Ya con 85 años Se divorció del abuelito Y ahora se ha conseguido otro Imagínate Otro abuelito también Le descubrió Le descubrió Le descubrió Entonces El alcance que tiene El tema de las redes sociales El whatsapp Y todas estas plataformas ¿No? Es correcto Mira nosotros El partido digital Del Perú Como te digo Como te comenté al inicio Tiene su base O su pilar Está en esta tecnología De la información O sea Es la digitalización El canal Por donde nosotros Vamos a llegar El mensaje político Vamos a sumar A los jóvenes A todos ellos Que están en capa Tienen mucha capacidad Hay mucho profesional Que tiene 30 35 años Que tiene Que tiene mucha capacidad Sin embargo No se le da una oportunidad Vamos a poner El Estado En la palma de la mano Efectivamente Pero también Ahí hay algo interesante Importante Cuando se habla Del tema de la digitalización ¿No? Tantas cosas Que se puede hacer Me has hecho a recordar Realmente cuando comenzó Su campaña Pues Obama Obama comienza Y gana realmente Por las redes sociales Y muchos pensaron No, que va a ganar Mientras que otros presidentes En aquel entonces Que estaba Clinton Él utilizaba Otros canales Realmente como MTV ¿No? O sea Para ver Los videos Para poder llegar A los jóvenes Y Obama Se fue solamente Por el tema De la digitalización Las redes sociales ¿No? El internet Entendió Donde estaba el target ¿No? O sea Donde estaba su público Cautivo Elector ¿No? Entonces Y son estas Tecnologías De la información Llámate Las redes sociales Llámate Los otros aplicativos ¿No? Que hacen De que el mensaje Se transmita Se transmita de forma Rápida A sí mismo O sea Es de ida Y también es de vuelta También te da datos ¿No? También recabas datos Que finalmente Los puedes poner En un gran analizador Y en eso Tú puedes Ya usar Políticas ¿No? De gobierno Te vuelvo a repetir Por ejemplo Nosotros sabemos En tiempo real Cuánto es el índice De anemia En Huancabelica No lo sabemos Lo sabemos Cada tres meses Con datos erróneos Pero si supiéramos En tiempo real Qué niño En dónde Se encuentra Está con anemia Nosotros iríamos directo O sea Focalizaríamos La inversión Del Estado Igual para la educación Si sabemos Por qué Nuestros niños En la selva No tienen La educación Que los niños En la costa Con los datos Podemos focalizar Y distribuir De manera eficiente El presupuesto Esto sí sería Una distribución Eficiente Del presupuesto Del Estado Y yo te digo Este Ale ¿Por qué no hace El Estado El día de hoy El Ministerio de Educación Por ejemplo De poder digitalizar Los libros O sea Se gasta una millonada En papel Y al momento Que usted Tiene un libro Prácticamente Estamos depredando Realmente Los árboles Estamos depredando Realmente Nuestra selva Esa alfombra verde Que tenemos Que es un pulmón La estamos achicando Simplemente Si tenemos tanta tecnología En otros países Yo leí en Singapur Pues Singapur Te dan los libros Simplemente digitalizados Ahí está Ahora las universidades Tienen la biblioteca virtual Donde usted realmente Ya no necesita Pues en aquel entonces Usted tenía que ir a la biblioteca A la avenida Bancay A verlo No, ahora no Todo está digitalizado Como tú lo dices Todo está digitalizado Es precisamente Uno de nuestros Proyectos Proyectos Es cero papel Lo que vamos a hacer Es digitalizar por completo Todos los estamentos Del estado Cero papel Cero costo en papel Cero depredación ¿No? De la selva Entonces Vamos a digitalizar De tal manera Que sea más rápido Que sea Que la información Llegue a todas las personas Mira En el Perú Casi hay dos equipos celulares Por persona Según Las estadísticas ¿No? Hay cerca de 50 millones De equipos celulares En otras palabras Podríamos decir Que casi Casi el 80% De la población Económicamente activa Cuenta con un equipo Con equipo celular Entonces Si transmitimos Toda esta información Tanto Educación Salud Seguridad ciudadana El usuario El ciudadano Lo va a tener En la palma de la mano Cero papel Ese es importante ¿No? Porque aquí estamos Contribuyendo realmente Algo interesante Cuando estamos Contribuyendo con el medio ambiente Pero muchas personas Se dicen No Es algo muy lejos Remoto Puedes tener un partido Digitalizado Que sea un partido digital Pero como nos estás explicando De todas estas herramientas Tecnológicas Que se requiere Es muy importante Bueno Alen Te vamos a dejar Para que puedas invitar A todas las personas Los cibernautas Que nos están viendo También a través De los portales A través de las redes sociales Nos están viendo En estos momentos Nuestro programa Rumbo Político Te dejo para que los puedas invitar Y los que no son cibernautas Que nos ven a través del canal También puedan participar Pues de esta nueva iniciativa Del partido Perú Digital Gracias Martín Por tu intermedio De tu programa Primero agradecerte nuevamente Y realmente hacer un llamado A todos los conciudadanos Nosotros Los jóvenes Tenemos La experiencia Se podría decir La Hoy tenemos la experiencia Adquirida De manera rápida Lo que necesitamos hacer es Que todo este conocimiento Lo volquemos Vamos a cambiar el país Muchas gracias Ok Muchas gracias Nos vamos a una brevísima Pausa comercial No cambie usted de canal Y por supuesto Ya volvemos aquí Con Rumbo Político Ya retornamos Ok Gracias Atención Personal técnico ajeno a la empresa Está realizando instalaciones clandestinas Para reconectar la señal de PES Cable Ilegalmente Se están realizando constantes operativos Para evitar que nuestros clientes Sean víctimas de estafadores Tanto las personas que contraten este servicio Como quienes lo efectúen Serán denunciadas Si observa algún hecho irregular Denuncie llamando al 640-9380 Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado PES Cable Para todos Estimado cliente Recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes